Música Música Que quiero justicia por la muerte de mi hijo, porque no fue un pecho que yo mataron, lo mataron como un infeliz desarmado entre los dos, quiero justicia, que se haga justicia para los dos. Música Porque entre quienes? Son Vivi y no sé cómo se llama el otro, porque ni siquiera lo conocíamos, ni sabíamos quién era. Choco ¿Cómo se llamaba ese Vivi? Le frightful. ¿Cuándo sucedió el hecho? El 24 de agosto. ¿Eso fue dónde? No sé cómo se llaman esos negocios porque yo esos negocios yo no buscí. Medriga De negocios no sé porque yo no buscí ese negocio. no sé cómo se llama ni nada de eso sé que ellos lo mataron desarmado y como si hubiese un pollo sin compasión y como ellos lo mataron así mi mito tienen que pagar la muerte de mi hijo no se puede quedar impugna porque mi hijo no había tenido problemas con esos dos asesinos con esos dos asesinos el que lo mató y que le dio el tiro por la cabeza ni tan siquiera mi hijo lo conocía ni él conocía mi hijo así que si vive y le pagó a él para matar para que matara para que se lo ayudara a matar y eso no necesito